Y consiste en llenarnos la boca de agua junto con una tortilla Y dos integrantes del gym van a estar viéndose frente a frente Vamos a jugar piedra, papel y tijera Y el que gane le va a dar una cachetada con la tortilla en la cara con la boca llena de agua ¡Piedra, papel o tijera! ¡Se le robó la tortilla! ¡Una! ¡Que la ley se hace hueco! ¡Se le salió! ¡Se le salió! ¡Hola! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Carla Ló El día de hoy estoy muy emocionada porque vamos a jugar un juego, un reto Que me encontré por TikTok Y consiste en llenarnos la boca de agua junto con una tortilla Y dos integrantes del gym van a estar viéndose frente a frente Vamos a jugar piedra, papel y tijera Y el que gane le va a dar una cachetada con la tortilla en la cara con la boca llena de agua No sé si gana el que no escupa el agua o el que sí la escupa, no lo sé El chiste es que en este reto nos vamos a divertir mucho Porque sé que van a salir muy buenos memes cuando salieron del video pasado Si no lo han visto, vayan a verlo Es un video muy divertido de botargas Así que el día de hoy vamos a comenzar con esto Porque creo que les va a encantar A mí me encanta, me divierte Me encanta traer cosas así Y nada, vamos para ello Ok, quiero decir que les voy a llevar esto Porque necesitamos higiene en este reto Ok No sabemos si ya se lavaron los dientes o no Yo ya me los lavé De todas maneras, si no se los lavan Pues esto va a combatir los gérmenes No es pagado, ojalá Pero combate los gérmenes que causan el mal aliento Ok, al menos su aliento va a oler rico Así que se los voy a llevar para que estén preparados Porque sé que lo necesitan Amigos, antes de continuar con el video Quiero recomendarles una página de juegos en línea En la cual aparte de divertirte Podrás ganar dinero de manera significativa mientras juegas Blaze.com es una página en la cual Podrás invertir tus ingresos y aumentarlos de una manera que te sorprenderá También quiero comentarles que esta plataforma es para mayores de 18 años Así que tú, si eres menor de edad de 18 años Lamentablemente por ahora no puedes jugar Así que amigos, van a darle click en el primer párrafo de la descripción Y en el primer comentario fijado voy a dejar un enlace para que se puedan registrar Y le van a cliquear aquí en la página En registro Van a poner el nombre de usuario que ustedes gusten El correo electrónico Su contraseña Su fecha de nacimiento Y en código opcional van a poner mi código Que es GROW Con doble O, no se les olvide Y van a recibir un bono de hasta 4 mil pesos Con los que pueden empezar a jugar Ok amigos, yo ya inicié sesión en mi cuenta Y quiero que vean que aquí hay demasiados juegos en línea También hay juegos de deportes Así que tienen una gran variedad para escoger Pero el día de hoy vamos a jugar Crash Es uno de mis juegos favoritos la verdad Entonces aquí le vamos a poner un monto De 8 mil Yo quiero irme como a la segura Y vamos a esperar para entrar a la siguiente ronda Ya le dimos click Entonces vamos a esperar a que crashe esto Entonces ya crasheó, vamos a comenzar Así que Vamos a empezar Me pone muy nerviosa porque Este juego es muy de adrenalina la verdad Y nos vamos a retirar antes del 2 Yo prefiero eso porque la verdad Me prefiero ir a la segura Así que listo Vamos a darle ahí Ganamos la verdad muchísimo Podemos doblarla Yo creo que para mí no es suficiente Haber ganado una vez Así que vamos a entrar una siguiente ronda También con el mismo monto de 8 mil Miren también te dan recompensas por haber ganado Y por subir de nivel Pero vamos a ver porque ya vamos a entrar Así que vamos a esperar un poquito Me voy a retirar como siempre Antes del por 2 Porque pues me da a mí como que más seguridad Y nos vamos a retirar ahí Así que estamos bien Ganamos 2 veces seguidas Terminé con un monto de 20 mil 560 Estoy muy contenta por esto La verdad me divierto muchísimo En mis ratos libres me gusta jugar esto Quiero recordarles que los métodos de depósito Son todos estos A mí en lo personal El más cómodo para mí es SPAY Pero también hay métodos de tarjeta de crédito o débito Y ya por último quiero recordarles Que la plataforma de Blaze.com Es para mayores de 18 años Y el link lo voy a dejar en la descripción Para que le vayan a dar click También en el comentario fijado Y no se les olvide usar mi código promocional Que les voy a dejar por aquí Para que le den un bono de 4 mil ¿Están listos para lo que vamos a hacer el día de hoy? No sé qué vamos a hacer Si lo sabe Obvio Pero antes de que me toque con Manuel No ¿Eh? Tratame con que estará Para escupido Como siempre Ok No entiendo quién gana cuando hace este reto Veníme Voy a limpiar mi cámara El chiste es El chiste es mantener el agua en la boca Se supone que con eso ganas Ajá Pero Pero pues también el chiste es mojar a la gente Ajá O sea, al contrario pues Oye, pero una pregunta ¿Van a pasar primero unos? No, todos al mismo tiempo Así un cagadero Así menso Claro Es como la de el cochinero Es como las ligas Deja en paz a mi gato Hola gente Dejen un like en este video Por favor Oye, si es cierto No, no, espérate Nos va a tener que grabar de nuevo tanta Por favor Dejen un like Y suscríbanse Y denme para mis croquetas Adiós Que son bien para, hijo Eso sí Pero míralo Qué marrantón Ahorita Vender chistes afuera De calle real Hijo de eso Pues sí Estás de negro Tom 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 Ya Qué mozo eres Ok, les traje esto ¿Ya no tiene agua? Vamos Les traje esto Porque siento que Sí, les va a hacer falta Qué aburrición Hicimos un shot Arriba tengo chicles Por si quieren Un shot Ay, imagínate que se nos salga el agua Con todo el chicle Guácala No, la más culera Es que se me salga el agua Y aviente un mollete Un pedazo de mollete No Hoy nos lavamos ya todos los dientes Pero no está de más Volverse Yo me los acabo de lavar ¿Y ya? Sí Lávenselos Otra vez Que todos estén O sea, en su parte Bueno, como quieran Yo, la neta Pues, maim Bueno, punto Este video se trata De que todos nos lavemos los dientes Sí, es la higiene Es la higiene Ah, la locura Ese es el verbo de Carla Sí Es que realmente Yo no sabía Cómo decirle al team Que se lavaran los dientes Porque siempre les voy a lavar Cierto Lo que haces Ella es una buena Es una tapita Ghost Armada Se confundió con Don Julio Lo tienes que escupir No te lo vayas a pasar Ya le metió el hocico Al agua No, no se lo metió No se trata de shot El ghost ¿Y qué? El otro perro Ok Entonces vamos a echarnos Todo esto Y luego ya Seguimos Te va a quemar El ese Güey, ya escúpelo Te va a quemar Arde Las esas que O sea, las tortillinas ¿No? Todavía las tenemos Sí, aún tenemos las tortillinas Entonces Pues Se van a lavar La boca Los dientes Yo también No te quieres echar Ni enjuague Yo me voy a echar Ni enjuague Ahorita que se echen todo Procuren que yo sea el último Para ver si alcanzo Igual y tómatelo todo Oye Dice Es que yo no me los lavo Porque yo no vivo aquí ¿Pues qué tiene? Dice ¿Para qué Si yo no vivo aquí? Pero llegando Me los lavo Pongan dientes De voluntarios Sí Ok, bueno Ahorita seguimos Ok Ya estamos listos Ya tenemos nuestra tortillina Cada quien tiene la suya Oh Quiero desnudar Y Sí, se antojan las tortillinas Bueno Bueno Ok Entonces ¿Están listos o no? Sí ¿Cómo empezamos? Primero ¿De dos en dos? Sí ¿De dos en dos o todos juntos? Yo creo que de dos en dos No, o sea Primero ustedes dos Luego ellos dos Y luego nosotros dos Ok, entonces Ustedes primero se llenan la boca Échenle 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 Por cierto Quiero hacer mención Que Johan trae ahora la de gala Es la merch Esta es la merch Reflective Con un flash En la noche lo comprobarían Y pronto Nueva merch Y la merch Que ya vas a ir A la mesa Sí Amigos Vayan a Pues ya te la ahorras De los dientes Quiero hacerles mención Que yo voy a subir una foto En mi Instagram Para que vayan a ver La nueva merch Que vamos a sacar De verdad Que la camisa Que está Que acaba de salir Está bien Pasada de lanza Así que Vayan a verlo En mi Instagram Porque voy a subir una foto Y vayan a comentar Que vienen del video ¿Me agarras mi tortilla? ¿Me agarras mi tortilla para que pueda ver? Pedacito de mi bajón Del virus de la mañana No Aquí me lo quité entre los dientes Sí te creo bro A ver De la tortilla Ok Ah creo que se juega así No de Ajá Claro A ver la tijera Esto A ver A ver A ver Explícale El que pierde recibe Esperense Y si tú le pegas a Ghost No tiene que soltar el agua Se tiene que aguantar No lo tienen que soltar Ok Bueno se llenaron bien el buche Ah yo les digo Para que no Piedra, papel o tijera No mamá Están lentos Están lentos Sí No hágalo bien A lo mejor es ponerlo en su mano Y ya lo sepa Niño esto es un poquito de par Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Mamá Si duele Si duele No sé por qué No me lo dieron A ver Dejate Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera A ver Se le rompió la tortilla Este vez se llenó Fue la boca Sí Es que debe ser bien llenada Este huele a ti Acá wey Se le rompió Te dio un puñetazo Se volvió la tortilla así Se volvió la tortilla así Y le metí un puñetazo Se la puse Sí Se la puse Vos Sí, era verdad Que me dijiste Que le querías pegar Desde cuando Piedra, papel o tijera Sali un poco Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¿Cuánto van uno? No sé, no, oigan Se le salió por la nariz ¿A las cuántas es? ¿A las cinco? Sí, cinco ¿Quién pierde a cinco? Se lo di en la nariz Piedra, papel o tijera Piedra Ah, sí, siento No, pues del otro lado Bueno No, ocúpala Este ya no va a servir Para mañana ¡Ah! Quítate si era con puño Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Fíjate Sigue La pareja de tórtolos ¡Qué güey vergazo! Escúpela si quieres O regresa en el paso Para meterla en el garrafón Se la tomó No te la tomes Esa es la llave No, la de la clave del garrafón Acuérdame ya Acuérdame Ay, sí, sí, yo te la he visto 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 Ay, yo Ay, yo No, es como si te hubiera No, es como si te hubieras Trabajado tu comida ¿Qué? ¿Por qué? Porque estaba tanto tiempo En la boca Y en las cositas No se me la he visto Ay, sí, me dio asco Sí, eso sí Se la tomó Porque hay una No Dale, dale Vendo tortilla En el Market Play No Más cacheteada Más cacheteada Nada más se usó una vez La típica Como la típica Sí, no Ahora fui una doctora No, es que yo así Y te pegué con eso Ay, no mames Bien lleno el buche Sí, se le salió un poquito Ok ¿Ya? Ok, ya Ok Piedra Piedra, pero tijera Piedra, pero tijera Piedra, pero tijera Piedra, pero tijera Sí, háganse más cerca Aparte ya te fuiste al pasto Sí Sí Puedes ir a ese chango Así con los cachetes ¡A la verga! ¡Otra vez! ¡Cuándo! ¡No mames! Esa fue con mucho coraje, güey. Se te reventó la tortilla. ¿Sabes qué? Lo mejor es que cuando le toca a Viri se va a desquitar. Te va a meter un verga. Piedra, pelo o tijera. Ya lo tomaste. ¿Ya lo llenó más? Hace más para atrás. Piedra, pelo o tijera. ¡Sí! El momento más esperado de la vida. ¿Qué fue? Ya me dio, ya me dio, ya me dio. ¿Ya fue tu año? No. Nada, nada. Fíjense, porque la vienes bien... ¿Cómo se dice cuando...? Aguántela, a ver. ¿Cómo se dice? Es muy inventativa, güey. Pues aguántala. Le va a dar un puñetazo. Le metiste un putazote, güey. No metas leña, así fue despacio, güey. No, sí fue bien pasado de lanza. Creo que tenía una patilla, güey. Hasta acá se escuchó con el vecino, ya se asomó a ver qué pedo. No. Dos. Una. Una. Dos. ¡Quita la mano, eh! ¡Sí, te mueves tus ojos! La cara, la cara. No, no. Ya. No. Que puto. Una. Si te mueves el doble. Una. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ustedes lo vieron? Me lo aguanté dos veces Y ya no aguanté más Es que te espera un chido Es que te esperas Los mames, les duele los pibes cacheados Y se moja pa' que arda Te duele Y se moja pa' que arda, dice Aguantela Aguantela Es que no la agarra, pido Y aquí, la verdad, duele aquí Sí, de que está muy Aguantad la risa Aguantad lo que está lleno del agua Hoy no está volviendo, eh Chingado, ojalá ya ahora que se pueda Porque la line se hace, güey Falta una Dos, otro no tan rico Faltan tres, dos Piedra, pelo o tijera Piedra, pelo o tijera Piedra, pelo o tijera ¿Ahora qué pido? Tranquilo Piedra, pelo o tijera A la verga Aventó el chiscato y pshh Es pa' que vea la más A la verga Ya me lo quería echar Ya se lo culero, güey Bueno, esto es Sí, arde, borrillo ¿Dónde hay una tortilla, güey? ¿Dónde hay una tortilla, güey? Sí, sí Es que sí, mar, yo el primero Nada más no se me vayan a pedir, eh Yo pensé que te fueras a la Mira, aquí tengo una Yo tengo una Ya tengo una Ya está usada Ya está Aquí la pongo por si la ocupan Mientras voy haciendo la carne ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Es que cuando ya traes el agua aquí adentro Ya te da un chingo de risa Sí Te da risa Y la neta Te trae la madibura Imagínate los vatos Que tienen la madiburosa Que están aquí Aparte que ya está enojada Me voy a dar un A ver, espérale A ver, producción Paso, ya está en el mínimo Sí Güey, mientras te va haciendo la carne, entonces ¿Te voy haciendo la carne mientras? ¿Te la botas? Esto, esto es lo que ustedes Oye, la neta La neta Qué buen pollo tiene este vaso también Es el de Johan Es el de Johan Ya, ya, porque si no, no van a aguantar el agua No la tires, aguántatela Aguántala Creo que no la aguantó Ah, la de... No, la de listo Pero que sí te pude al tener el agua, no tienes que aguantar ¿Es de... es de garrafón? Sí, es de garrafón Y llave No, garrafón Todo de garrafón Venga, amigos Lleno, lleno Lleno, lleno Lleno, buche Si quieres, me puedes escupir Ya, ya, ya no voy a decir nada Entonces, te da risa Muevese así, bueno, a ver A ver, a ver Sí, sí, yo sé que sí Sí, está lleno Está lleno ¿Y por qué es caliente? ¿Tú dices piedra o flujera? ¿Eh? ¿Tú dices? Ahora ¿Qué le pasa? ¿No? Espérrense, ya, ya, ya Ahí voy Ya, dio No, lo bueno que va a escupir a Manuel Ya lo tiró otra vez Es que no valen Ok Financié todo Este video es muy divertido Sí, fue muy chido ¿Y Karla es muy feliz? ¡Puede ser capuca! A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ya Ya no te iba a nada Ya, a ver, a ver Ahora sí Yo digo o tú dices, Johan Quien quiera Una ¿Qué no me pasa, Manuel? Una Sí Dos ¿Una, dos? Cierro, papelas No, valió ver Tienes la celibota, le quedas la casa No, Manuel ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Hala! Descalificado Trae el garrafón, güey Sí, ¿no? ¿Me trae el garrafón? Aquí me tiene ¿Ustedes tienen aquí? Sí, no puedo No, sí puede No, pues si es el de poder Digo es que no Aquí no lo hicimos No, todavía lo iniciamos ¿No lo iniciamos? ¿Aquí no se va? Sí, ya Nadie sin la cachetada Y sin... Mínimo una mojadita, ¿no? Una mojadita Ya no hablen Vale Mínimo nada más el de piedra Sí Sí Ustedes dicen, ¿eh? Cuando se me hizo hacia el frente Acerca Va Piedro Papel Piedro, papé ¡Achígate! No, malo Dice que es culé Mejor lo digo yo Que no sabe hablar A ver, ya Ya, 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 acércate Aguanten Aguanten Silencio Silencio Aguanten Silencio Aguanten Ya Dale Dale Piedro ¿Verdad? Piedro Déjate, ya, que se junten Y ya les dices Piedro ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? ¡Piedro! ¿Pero qué pasó? No se mantiene Piedro 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 Quiero Dejad que estira Porque yo no voy a pensar Así Que le diga, que le diga, Miri Ya lo digo Ya estuvo, ¿no? Ya Ya estuvo, ¿no? Ya Puño abierto o tijera Dijo Pichale, ya Puño abierto o tijera Dijelo Montañera, Karen Lo tiene que borrar, ¿no? Lo vipea Lo vipea Senta Que lo vipea Senta Ya veo que el garrafo ¿Qué por el garrafo? Sí, no No, se me la leo otra por la puta nariz Por aguantarme Eso, eso es lo vipea Eso sí ¿A qué pedo no vamos a poder? Sí Pues lléve la llave Pero ¿por qué no pudimos? O sea, hoy les gana la risa Te agarran diciendo mamadas Esas cosas que dicen No me darían risa Si no tuviera agua en la boca, güey Ahí está agarrando Ya no digan nada Si hay producción aquí, José Sí Puta la Es que sí, me mame Sí ¿Listos? ¿Listos? Ya no digan nada Ya cállense, ¿no? Ya, ya, ya No puedo, neta, te lo juro En cuanto tengo agua en la boca Cualquier cosa que no me darían risa A mí me pasó lo mismo Neta, está muy bien Ya, ya, ya Ya, ya Porque Carla ya tiene Ya Llenos Tú dices, Viri Sí Llenos Llenos ¿Listos? ¿Y sus marcas? Fuera Piedra, papel O tijera ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Tú tijera? Ya, tranquilo Despeja la mente Ahí está Piedra, papel o tijera Toma, Piedra Pero duro Duro, duro Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¡Eso! ¡Ramón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuálte! ¡Venga, Luis! ¿Ah, son espadas? Es que si no se te vienes Se me iba saliendo la nariz No sé por qué Pero Manuel me parece como Kiko ¿Cómo? ¿Velo? Parece Kiko Es Kiko Versión Don Ramón No mames Casi se me pasaron Hola ¿Estás meditando? Va uno de cinco Es que van cuatro Ah, van dos, ¿verdad? Entonces faltan tres Falta tres, faltan tres ¡Vamos, mami! ¡Una, dos! ¡Eso! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, eh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra! Mejor que lo diga, Miri ¡Sí, la ven! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Sí! ¡Venga, te venga, te vengo! ¡Eso, eso! ¡Venga, te vengo! ¡Venga, te vengo! ¿Te vengo de la recetada? Bueno, evitela, Ciro Bueno... ¡Venga, te vengo de la recetada! ¡Venga, yo lo tengo! ¡Venga, yo lo tengo! ¡Venga, yo lo tengo! ¡Venga, yo lo tengo! No se mames Tranquilo, tranquilo No mames, se me soltó Ni siquiera te pegué fuerte No, es cierto, se me resbaló la tortilla y te pegué el puro tortillazo. No, sí, la verdad es una. Mamaste, mamaste. ¿Cuánto es buen? ¿Dos? Tres, faltan dos. ¿Cuál es el pan tres? Te faltan dos. ¡Listo! Piedra, papel o tijeras. La venganza, la venganza es dulce. ¡Vámonos! ¿Sombres? ¿Qué haces? ¿Qué pedo? ¡Salí poniendo ya en todas! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Qué pedo! ¿Qué pedo? ¡Qué pedo! ¿Qué pedo? ¿Es negro? ¡Es agua! ¡Es negro! Con diamantes. Un poquito de pescaditos en el agua. ¡No mames, mira el trigo puyo! ¡No, ya! ¡No mames! ¡El doyete de la mañana! ¿El frijol o en la muela? ¿Listos? ¿Te hay falta nada o ya? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Presión psicológica! ¡A la virga! ¡Se reventó! ¡A la virga! ¡Qué pedo! ¡Agua con tortillas! ¡Te lo juro que siento el vergazo, güey! ¡Fue como gozo de la empuñe y pum! ¡Siento que me puso así la jeta, güey! ¡Creo que son los más duros, eh! ¡Señora Cristi! ¡No se sume! ¡Señora Cristi! ¡Si yo no fuera de mamá! ¡Se siente que me puso así bien culero el cachete! ¡Hala! ¿Pues queda uno, no? ¡Pues queda uno! ¡Ojalá sea para mí! ¡Ivan! ¡Uno, uno, uno! ¡Esto está reñido! ¿Quién ganará? ¿Qué engañará? ¿Qué engañará? ¿Quién ganará? ¿Acagará, no? ¡Si! ¡Eso, eso! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra! ¡Papel o tijera! ¡Piedra! ¡Piedra, tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Un puto, un... ¡Sí! ¡Dobie! ¡Tú bien porque se venga! ¡No! ¡Tú bien porque se venga! ¡No puedo decir unas palabras! ¡Dobie! ¡No! ¡No, no! ¡Muy bien! ¡No, no, no! Me caí de mascarilla! ¡¿No! ¡Lo mugueto a la cabeza! ¡Ahí vamos a ver para ustedes amigos! hay 20 litros sorpresa ¡Hola! Tienes que cambiar otra vez, bro. Ajá. Te los meto a los dos a la derecha. ¿Listo? Uno y uno. Cierto. Por si querés. De la izquierda. A la derecha. A ver, un besito de agua. Es que no es derecho. Manuel, ¿se aportaron toda la hora? Estoy bien pensado. Me estoy yendo, pégame del otro lado. Nos volteamos y me van a sentir. Pero tengo la p*** tortilla en esta mano. Pero López, ¿qué modo eres? Voy a poder con la izquierda, es un plan con maña. Mamá, sí. Ya me estoy yendo. Esto va a ser. Sí, va a ser más. ¿Qué es un mato? A ver. Sí, 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 sí. A ver, sí, sí, sí. A ver, sí, sí, sí. A ver, sí, sí, sí. Vamos a salir. Tato de, digo, sopa de tortilla. No, es como esa mano de chilaquilas. Nos vamos a cortar muy bien. Una sopa azteca. Ya te ríes, Benzo. ¿Qué vas a hacer? Se está riendo como de trable, ¿no? Ay, qué nervias. Ya no se rompen. No se vale suplicar. Sí, no se vale suplicar. ¿Qué dijo eso? No se vale suplicar. ¿Qué pedo? No se vale suplicar. No se vale suplicar. Ahora, 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 ahora. Qué mergazo. Iba a caer ahí. Si me resbalé. Si me pegaré en la cien. Toma. A tu puta. Neta, no puedo ya. O mejor dásele ya sin agua. Ya es la última. Una vez con agua. Tú sí. ¿Eres estúpido o te haces? La izquierda. Iba a construir el reloj. ¿Puedes voltear la mano como fronton? ¡Hola! Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya ha pasado, ya. Iris, tiramos. ¡No! En el aire con el escobo. Va a volar. No manches. No, muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Sí. ¿Para mí? La neta, el ideazo. ¿Para mí? Es un puto ideazo. Es un puto mojado. Es un puto mojado. No podríamos aguantar. ¡No! Es que, la neta, háganlo en su casa. Si quieran, si quieran ver... Háganlo con amigos en la peda. Porque no van a aguantar. Puede, mamada. El cotorreo cuando está así, ¿Alguien te hizo una mamada? Sí. Y a lo mejor ni te da risa. Pero cuando tienen los cachetes llenos de agua, cualquier cosa te da risa. Sí. O sea, creo que todos se aguantaron. Pero nosotros no. O sea, realmente... Siempre nos andamos riendo. Mi nariz siento que tengo aquí agua todavía. A mí ya mismo se ríe por la nariz. No, pero que las tortilleras hubiéramos echado mierda. Y del trombo. Embarrar las tortilleras. Pero bueno, amigos. Espero que les haya gustado. Un video cortito. Que a lo mejor ya están cortitos. No es una mamada que no les haya. Ostras, ¿verdad? Estás cachito. O sea, bien. Vamos a seguir haciendo cosas así. Si ustedes tienen ideas de cosas que queremos... Quieren ustedes que hagamos. Te lo todavía hago. Mándamelos por Instagram. Les voy a dejar el Instagram por aquí. O el Instagram de todos. Igual siempre veo todos los mensajes que me mandan. Hay unas varias ideas. Muchas ideas que nos han mandado que vamos a hacer. Que de verdad, ustedes nos mandan los TikToks o las ideas o lo que sea. Y sí lo vamos a hacer. Entonces, para que cuando subamos la idea que ustedes nos mandaron, pongan abajo. Yo la mandé ideas. Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Bye.